Bueno, comenzando un poco con el tema de la radiación, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos que la ciencia ha empezado a hacer sus grandes descubrimientos con respecto al campo de las radiaciones, por ejemplo, tenemos que cuando se descubren los radios X, teníamos que estas radiaciones presentaban una serie de propiedades que hasta ese momento eran desconocidas. Henry Becquerel, en 1896, interesado justamente en el descubrimiento de los radios X, intenta averiguar si algunos materiales expuestos a la radiación son capaces de emitir radios X. Bueno, ese experimento lo que hizo fue, guardó un mineral para ensayar en un cajón con placas fotográficas, que estaban, bueno, obviamente protegidas, y cuando las sacó de ahí, al día siguiente, observó que estaban veladas, es decir, como si hubiesen estado expuestos a alguna radiación que podría asimilar al de los rayos X. Fue ahí en donde, bueno, se descubrió que se trataba de este tipo de mineral, que era el uranio. Bueno, y así fue avanzando, tenemos, bueno, en 1898, con el matrimonio Curie, que, bueno, que estaba Pierre y Marie Curie, en donde ellos descubrieron las propiedades del polonio y el radio, y en 1903 obtienen el premio Nobel de Física, fíjense que, a ver, por acá tenía, en el discurso que pronunció Pierre Curie, cuando recibió el premio Nobel, dijo, no es difícil concebir que en manos criminales el radio pueda ser muy peligroso. Bueno, sobre la utilidad del conocimiento, sobre los secretos de la naturaleza, yo pienso que los nuevos descubrimientos acarrearán más beneficios que daños a la humanidad, teniendo en cuenta todos los efectos que podían producir, ¿sí? Bueno, en 1905 Einstein plantea la teoría de la relatividad, en donde relaciona a la energía, con su famosa ecuación, que la deben haber visto, de la masa por c al cuadrado, donde es la velocidad de la luz. Después tenemos, en 1911, Schroeder for Plante, el modelo atómico, el primer modelo que luego después, bueno, Bohr y los demás van a ir perfeccionándolo, ¿sí? En 1911, María Curie también recibe el premio Nobel de Química. Y bueno, esto se continúa después, cuando está el descubrimiento de la radioactividad artificial, que lo hace justamente la hija de María Curie, con su esposo, bueno, de ahí viene lo que sería todo el manejo de la fisión nuclear, las primeras reacciones en KDN, bueno, y los desastres que luego se produjeron de la bomba atómica, ¿sí? O sea, empezamos con un descubrimiento, y bueno, en sí, la radiación, si vamos a analizar las definiciones, es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio, generalmente en forma de ondas electromagnéticas o partículas, en donde la mayoría de las radiaciones son de origen electromagnético. Tenemos que, ¿cómo se caracteriza en sí una radiación electromagnética? Es porque la energía que transporta una radiación electromagnética se desplaza en forma de ondas, ¿sí? Esta energía no es continua, sino que se transmite agrupada en lo que se define pequeños cuantos, que son los fotones. La onda se compone, estamos hablando de la onda, es una forma de transmitir energía sin que haya transporte de materia, se compone de un campo eléctrico y magnético oscilante, ¿sí? Estos campos tienen las características que son perpendiculares, ¿sí? entre sí. Cuando hablamos de los orígenes de los campos electromagnéticos, bueno, tenemos un origen natural, ¿sí? Que es el campo, la tierra, en el que siempre estamos continuamente expuestos. Tenemos los campos eléctricos que pueden provenir de cargas eléctricas de las nubes, también en lo que se puede producir a través de la electricidad estática, o también tenemos los campos electromagnéticos resultante de los rayos, ¿sí? Pero el ser humano también puede generar, ¿sí? Estos campos como los que se generan o se los utiliza en el sistema de comunicaciones, en la parte de los electrodomésticos, y en otras aplicaciones que se pueden tener, ¿sí? Cuando nosotros queremos estudiar en sí la radiación, nosotros vemos que el desplazamiento de las partículas origina o se debe a diversas causas. Bueno, estos efectos que producen la radiación lo podemos analizar desde la mecánica, como por ejemplo, si necesitamos un medio material para que se transporte la onda, que estaríamos dentro de la parte de sonido, que esa es lo que tenemos la próxima semana, el tema de contaminación acústica, y de la radiación electromagnética, que es independiente del medio material, o sea que no necesita un medio para transportarse, en donde tiene determinadas características, tiene una velocidad, tiene una intensidad, una dirección del flujo de energía, debido a la presencia que hay también en la materia. Las radiaciones electromagnéticas, digamos que tienen una doble naturaleza, la parte ondular, y la parte de las partículas, que es la de los fotones, y la energía que se relaciona entre sí con la frecuencia, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que el campo eléctrico y el campo magnético, que son perpendiculares entre sí, tienen una dirección, o nos indica una dirección de la radiación, en este caso, la radiación electromagnética. Cuando nosotros analizamos estos fenómenos, bueno, fueron primeramente descriptos por Maxwell, con sus cuatro ecuaciones, aquí tenemos que estudiar un poco, o recordar un poco, algunas magnitudes importantes para el tema de los campos electromagnéticos. Estas magnitudes importantes son el campo eléctrico, que se mide en vol por metros, el campo magnético, que se mide en amper por metros, la inducción magnética, que se mide en Tesla o en Gauss, tenemos la encía de corriente, que se mide en amper por metros cuadrados, la permeabilidad eléctrica, que se mide en lo que sería el faradio por metro, y tenemos, bueno, una magnitud que es la permeabilidad magnética, ¿sí? Esta permeabilidad magnética se mide en Henry por metro, tenemos la potencia o densidad de potencia, que se mide en watts por metros cuadrados, y también está lo que sería el SAR, que es la tasa de absorción. Esta magnitud tiene una fundamental importancia, porque el análisis de los efectos que se produce, generalmente proveniente de las radiofrecuencias, los microondas, actúan sobre, o sea, los campos magnéticos actúan sobre el sistema biológico, y por eso la unidad que tienen es el watt por kilogramos, ¿sí? O sea que actúa en función de la masa corporal que se tiene. Si recordamos un poco el tema de las ondas, ¿sí? Las ondas tienen características que la definen como la amplitud, que es la máxima separación que tenemos ya sea positiva o negativa del sistema de equilibrio, las crestas, que son los puntos máximos, los valles, los puntos mínimos, y los nodos, que son los puntos en donde la amplitud es igual a cero. Si nosotros analizamos una onda, cómo se propaga, ¿sí? Si tomamos un punto de referencia, la onda observamos que sube, baja y vuelve. Cuando vuelve a pasar por el mismo punto, en la misma dirección, nosotros estamos hablando que tenemos, según sea la gráfica que analicemos en la dirección del espacio, una longitud de onda, o si nosotros tenemos en función del tiempo, vamos a tener un periodo, ¿sí? La frecuencia está relacionada justamente con el periodo, es la inversa, la frecuencia, y es la cantidad de veces que se repite una determinada vibración. En este caso, las ondas electromagnéticas se caracterizan por tres parámetros fundamentales de la onda, que es la longitud, la frecuencia, y la energía. Vimos que la longitud es la distancia que hay entre dos crestas, o dos vallos, dos puntos consecutivos, ¿sí? Y, como toda longitud, se mide en metros, o derivados del metro. Luego, tenemos la frecuencia, nosotros la vamos a escribir con, o denotar a la frecuencia con la letra F. En algunos libros, en alguna bibliografía, a la frecuencia también las ven con la letra en U, como una B, ¿sí? Nosotros la vamos a ver con la letra F. Y es el número de veces que oscila en un determinado tiempo. La unidad de la frecuencia es uno sobre segundos, ciclo sobre segundos, que se la denomina Hertz, ¿sí? O Hertz. Y, por último, la energía transportada por una radiación electromagnética, que, como toda energía, se mide en Joules, ¿sí? Aunque, muchas veces, también, están las otras unidades derivadas como el electron volt, en donde la equivalencia entre un electron volt y el Joule es de 1,60 por 10 a la menos 19 Joule. Aquí ustedes pueden observar las diferentes ecuaciones con las cuales se puede obtener. Por ejemplo, la longitud de onda, si nosotros lo relacionamos con la mecánica clásica, el espacio es igual, manteniéndose de velocidad constante a la velocidad por el tiempo, ¿sí? En este caso, el espacio vendría a ser equivalente a la longitud de onda, B es la velocidad con la que se va a mover, que ya vamos a ver cuál va a ser la que tomamos, y T es el periodo que tarda en realizar ese movimiento. Sí, recordamos que la frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia, podemos encontrar que la longitud de onda también se relaciona con la velocidad y la frecuencia. Cuando nosotros hacemos el análisis de las ondas electromagnéticas, la velocidad generalmente que consideramos son velocidades cercanas a la de la luz. y ese valor ¿saben cuánto vale? Un metro sobre segundos, no. Un valor aproximado, no escucho bien, hablen fuerte. Un metro sobre segundos, no me acuerdo. Es un valor muy grande, es cercano a los 300.000 kilómetros por segundo. o lo equivalente a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Fíjense que justamente ese fue uno de los problemas de poder determinar la velocidad de la luz porque, digamos, ustedes quieren medir con qué velocidad se mueve la luz, prenden un poco y quieren prender el cronómetro y ver en otra posición cuánto tardó en llegar la luz hasta el otro punto. Tenemos dos segundos en tiempo de reacción, o sea, que son cuatro segundos entre que prendemos y apagamos un cronómetro, entonces, era muy difícil poder determinar la velocidad de la luz justamente por su valor tan grande. Bueno, y en relación con respecto a la energía, tenemos la energía de Planck que relaciona la constante de Planck con la frecuencia. Si yo despejo de aquí, por ejemplo, bueno, y la energía de Einstein que relacionaba la energía con la velocidad de la luz, que era la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, yo puedo unir estas ecuaciones y puedo encontrar la longitud de onda en función de la constante de Planck, la masa y la velocidad de lo que queramos analizar, de la partícula. Si no, también, bueno, podemos encontrarlo en función de la energía, ¿sí? reemplazando la frecuencia que es uno sobre el periodo, si yo despejo de aquí la frecuencia, la longitud de onda pasa dividiendo y me queda que la frecuencia es la velocidad sobre la longitud de onda, entonces me queda velocidad sobre la longitud de onda, o sea, tenemos diferentes formas de combinar estas ecuaciones que nos dan en sí, nos relacionan la longitud, la frecuencia y la energía. Bueno, el valor de H, la constante de Planck, es 6,63 por 10 a la menos 34 Joules por segundo. Entonces, las diferentes radiaciones electromagnéticas tienen diferentes energías asociadas con la materia. Bueno, en este esquema que ustedes ven aquí, son clásicos esquemas de, vamos a ver varios, a lo largo de la presentación le puse diferentes figuras de los espectros electromagnéticos que relacionan diferentes partes. En este caso, vemos que la gráfica está relacionada con la energía, con la longitud de onda y aquí tenemos la frecuencia. En base a eso, nosotros tenemos diferentes valores. Fíjese que la frecuencia en este gráfico va aumentando, la energía también va aumentando, pero ¿qué pasa con la longitud de onda? va disminuyendo. ¿Por qué disminuye esa longitud de onda? Fíjese aquí en este gráfico que está en la parte, la primera gráfica que le marca la longitud de onda, miren las distancias que tenemos, en esta primera parte están en kilómetros, aquí esta parte de la gráfica está en metros y aquí esta parte está en centímetros. entonces nosotros tenemos que la longitud de onda va disminuyendo y tenemos entonces una mayor frecuencia, o sea que son inversamente a medida. A mayor frecuencia tenemos mayor energía y menor longitud de onda. Entonces las radiaciones electromagnéticas la podemos clasificar en dos grandes grupos en función justamente de la energía que vemos que va aumentando y esta clasificación estaría en función o lleva el nombre de radiación no ionizante y radiación ionizante. Aquí vemos que la energía es menor y aquí la energía es mayor. Entonces en las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones que tienen justamente mayor energía lo cual implica una menor longitud de onda. y esta energía es lo suficientemente grande como para poder arrancar extraer los electrones de los átomos con los que interaccionan y de ahí que pueden producir las ionizaciones. De ahí el nombre de radiaciones ionizantes. Cuando estas radiaciones no tienen la suficientemente energía para poder arrancar esos electrones entonces estamos hablando de radiaciones no ionizantes. De todas las radiaciones electromagnéticas mostradas que tenemos aquí tenemos los rayos X bueno los TV radar infrarrojo luz visible ultravioleta rayos X y rayos gamma de todo este espectro solamente los rayos X y los rayos gamma tienen la suficientemente la la energía grande digamos la mayor energía como para producir estos fenómenos de ionización en los átomos porque el resto de las radiaciones electromagnéticas si son radiaciones no ionizantes porque tienen la energía no es suficiente para poder arrancar los electrones entonces si vamos con esta gráfica divide a los dos grandes grupos si de acuerdo a los tipos que cambian con respecto a las partículas con masa alfa beta los neutrones u otros y dentro del espectro electromagnético tenemos los rayos gamma y los rayos X y en las radiaciones no ionizantes dentro de la radiación electromagnética bueno tenemos los campos estáticos la radiación electro extremadamente baja la de muy baja frecuencia perdón después tenemos bueno los microondas la luz visible la ultravioleta que es lo que vamos a empezar a analizar ahora uno por uno entonces comenzamos el estudio con las radiaciones no ionizantes si que si nos ponemos a ver engloba la mayoría de las radiaciones del espectro electromagnético tenemos que estos valores se establecen en generalmente las unidades de longitud de longitud de ondas se establece en nanómetro si y nosotros tenemos que la energía tiene el potencial necesario para interactuar con los sistemas biológicos y las consecuencias pueden ser perjudiciales pero también pueden ser beneficiosas si nosotros podemos ver en el caso de las radiofrecuencias si que o los microondas la interacción que tienen lo que produce la interacción de esos átomos con esta radiación es un calentamiento pero está en la región de baja frecuencia del espectro y los campos digamos de alta intensidad pueden producir corrientes en el cuerpo y por eso muchas veces pueden ser peligrosos como las radiaciones no ionizantes digamos al interaccionar con la materia biológica no producen ionización si estas generalmente se las clasifican en dos grandes grupos que son los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos que son generados por las corrientes eléctricas o los campos eléctricos y dentro de las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos láser y también está bueno la radiación solar con los rayos infrarrojos la luz visible y la radiación ultravioleta pero bueno comencemos con la radiación solar y aparte vimos un poco de la energía que provenía del sol ¿sí? este bueno sabemos que el sol es una estrella esta energía tenemos alcanza la tierra ya sabemos que parte de esa energía llega a la superficie parte se refleja parte es absorbida por la atmósfera y vemos que tenía algunas características como el flujo radiante la densidad de flujo que nosotros teníamos en función de los watts por metros cuadrados y como la radiación llega de varias formas y bueno tenemos que esto provoca diferentes cambios ¿sí? en lo que sería la atmósfera parte de esta radiación solar se manifiesta a través de el espectro electromagnético y de la energía y esta energía presenta una amplia distribución espectral ya que vemos que abarca varias partes del espectro nosotros tenemos el espectro electromagnético que iba desde las ondas de radio hasta los radios gamma dentro de las radiaciones que nos llegan a través del sol comprendida en valores entre los 290 nanómetros de longitud de onda a 1700 nanómetros tenemos las microondas la luz visible los rayos X y los cercanos que nosotros tenemos aquí es la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta los rayos son importantes la radiación que proviene del sol sobre todo porque tenemos que el 50% de la radiación que llega a través de los rayos infrarrojos proporcionan calor después tenemos la parte visible el espectro visible que también es un 40% que también permite sobre todo la vida en la parte de la fotosíntesis de las plantas y tenemos un 10% de los rayos ultravioleta si nosotros vemos las longitudes de onda abarca entre los 100 y más allá de los 700 nanómetros que cuando comenzamos a analizar las ondas a través del infrarrojo comencemos analizando la primera parte la parte de la radiación ultravioleta que pertenece al rango entre los 100 y los 400 nanómetros esta radiación ultravioleta fíjese que están dentro del espectro visible está cercano a lo que sería la parte ultravioleta la parte que tiene con respecto a a lo que nos llega a través de la atmósfera son longitudes de onda bueno muy pequeñas y tenemos que el límite de esta radiación depende de la sensibilidad del ojo humano y viene determinado justamente por la absorción de la radiación UV porque nosotros tenemos la característica digamos cuando nosotros recibimos la radiación la parte visible el órgano que lo detecta justamente en las personas es el ojo entonces cuando nosotros vemos observamos todo lo que tenemos alrededor vemos esta pantalla vemos el mundo que nos rodea es porque estamos dentro del espectro visible en ese límite que puede ser mayor o menor se encuentra la radiación ultravioleta o el espectro ultravioleta tenemos que se origina a partir de transiciones electrónicas de las capas exteriores de los átomos y se detecta sobre todo por las actividades fotoeléctricas y fotoquímicas sin embargo la materia muchas veces la absorbe con gran facilidad lo que a veces plantea problemas de transmisión en los diferentes medios fíjense que Ritter en 1801 fue quien descubrió este tipo de radiación y bueno fíjense que hubo muchos empleos o formas de dispositivos para poder determinarlo pero sobre todo se trabajó en la parte medicinal a través de diferentes terapias más que todo bueno cuando se descubre este tipo de radiación que era un tipo de radiación invisible se subdividieron en tres tipos de radiación esta división de radiación se debe justamente a qué capas atraviesa la atmósfera o qué parte nos llega a nosotros en función de eso tienen los diferentes nombres por ejemplo la capa VA si es la que atraviesa fácilmente la atmósfera alcanza toda la superficie terrestre abarca longitudes de onda entre 300 y 400 nanómetros y la importancia que tiene es que por ejemplo nosotros lo podemos observar a través de la piel que produce un bronceado la modificación que se produce y muchas veces también se lo utiliza como parte medicinal en tratamientos por ejemplo de la psoriasis luego tenemos los rayos de tipo B ultravioleta B que tienen una longitud de onda corta que va entre los 200 y 290 nanómetros tenemos que tiene una dificultad para poder atravesar la atmósfera pero llegan a veces con mayor facilidad en zonas ecuatoriales pero por ahí en menor grado en latitudes elevadas tenemos que los efectos que pueden producir este tipo de radiación ultravioleta B es que muchas veces aparezcan eritemas y quemaduras pero también se lo trata muchas veces en digamos es más probable que se usen tratamientos como la psoriasis también creo que se utiliza aquí y por último el más peligroso de todos es el de la radiación ultravioleta C esta se extiende desde los 10 hasta los 190 nanómetros esta tiene la longitud de onda muy corta y por lo tanto no atraviesa la atmósfera pero si tienen una longitud de onda muy corta que pasa con la parte energética si tiene una longitud de onda muy corta tiene una mayor una mayor energía una mayor radiación y de ahí viene lo peligroso que es que este tipo de radiaciones atraviese la atmósfera nosotros tenemos una capa protectora de estos rayos que es la capa de ozono y por eso si la capa de ozono disminuye permite el paso de estos rayos ultravioleta y son muy peligrosos bueno para el cuerpo ¿sí? y de ahí la importancia de cuidarla justamente a la capa de ozono se utiliza o está planteado digamos desde la Organización Mundial de la Salud una escala ¿sí? de las radiaciones esta escala va a estar en números y en función de números y de colores ¿sí? por ejemplo las escalas que van entre 1 y 2 son escalas de nivel bajo de radiación ultravioleta no no son peligrosos si estamos por ejemplo bajo el sol para una persona promedio este este nivel es muy bajo ¿sí? generalmente recomiendan utilizar anteojos de sol en el caso de que sean un día muy soleado ¿sí? lo que sí se pueden es quemar con facilidad y eso se pueden proteger con los protectores solares con bajo nivel ¿sí? ahora después tenemos el amarillo que va entre 3 y 5 en donde aquí ya es de un riesgo moderado ¿sí? una exposición prolongada puede producir algún daño y es necesario ya empezar a analizar tener una protección o sea si hay que permanecer en estos niveles sobre todo cercanos al mediodía que es cuando el sol está más fuerte es mejor colocarse en la sombra ¿sí? usar la protección correspondiente etcétera luego tenemos los niveles entre 6 y 7 que ya son niveles altos en donde el riesgo es mayor por la exposición si es que uno está frente al sol sin protección ¿sí? sí o sí es necesario proteger la piel y los ojos para que no sufran daños luego tenemos el nivel que está en rojo que va de 8 a 10 este ya es un nivel muy alto ¿sí? en donde los daños por la exposición son son mayores aquí hay que tomar precauciones adicionales porque la piel y los ojos resultan sumamente dañados y pueden quemarse rápidamente sobre todo aquí se plantea bueno tanto en lo naranjado como en como en el rojo el cuidado en el tema de los horarios ¿sí? vieron que siempre dicen que los horarios entre las 10 y las 16 horas a las 4 de la tarde es preferible evitar tener contacto directo con el sol si es que uno lo va a hacer bueno que se cumpla con las protecciones que de la ropa los factores del protector solar sobre el cuerpo llevar una goya los anteojos tener cuidado sobre todo con las superficies brillantes ya sea la arena el agua bueno la nieve que todos pueden reflejar los rayos y por lo tanto aumentar la exposición y por último está el más extremo el violeta ¿sí? en donde aquí el riesgo es extremo ya el daño que causa lo hace en un tiempo muy corto ¿sí? o sea que pueden quemarse en minutos aquí se recomienda evitar directamente la exposición en los horarios comprendidos entre las 10 y las 4 de la tarde y siempre usar todos los la protección necesaria ¿cómo uno puede? bueno uno no siempre va a andar con esta escala o la indica en qué nivel tenemos ¿sí? por ahí aparece en la tele alerta naranja alerta amarilla no sé si lo vieron por ahí en los noticieros con las olas de calor pero uno puede fácilmente ¿sí? darse cuenta de estos niveles de radiación o sea en qué momento nos conviene a nosotros exponernos ante esta radiación si uno mira su sombra ¿sí? si la sombra de ustedes de cada una es mayor a la a la que digamos a su altura entonces en este caso la exposición a la radiación ultravioleta es más baja ahora si la sombra de ustedes con respecto a la sombra que se proyecta es menor es de menor tamaño en este caso está expuesto a niveles más altos de radiación y por lo tanto va a haber que buscar una sombra a protegerse la piel los ojos de el sol ¿sí? o sea uno muchas veces escucha bueno si está fuerte el sol bueno ustedes vean si la sombra de ustedes es menor que el tamaño de ustedes inmediatamente tienen que buscar una forma de protección porque ahí están recibiendo la radiación directamente ¿sí? uno en general estamos nosotros rodeados de recibimos radiación continuamente ¿sí? o sea el hombre siempre ha estado expuesto a la radiactividad ahora estamos expuestos con el tema de las computadoras los celulares ¿sí? antes podría ser bueno qué sé yo los relojes digitales siempre los relojes en sí vieron que antes tenían el radio o sea aparte el radio ese elemento que cuando se apaga la luz parece que está fosforescente bueno todo eso se utilizaba ya desde la antigüedad y ahora nosotros tenemos que esta radiación también nos puede llegar por la comida por los alimentos por el clima por el viento por el agua etcétera ¿sí? entonces nosotros tenemos que empezar a tratar de protegernos nosotros mismos ¿sí? bueno la radiación ultravioleta se puede detectar ¿sí? sobre todo por los efectos que se tienen ¿sí? estos efectos de fotoquímicos fotoeléctricos que se producen cuando está la la radiación sobre ellos tenemos que el efecto fotoquímico dice que es el responsable de la mayor parte de la acción biológica de la radiación ultravioleta produce fluorescencia al incidir sobre determinadas sustancias y justamente transforman estas radiaciones en otras por ahí de mayor longitud de onda y así es posible bueno que puedan ser identificadas a través de estos efectos tenemos que las radiaciones pueden ser también emitidas por fuentes naturales estamos hablando del sol más que todo pero también sabemos que hay fuentes artificiales por ahí se ponen de moda que llega el verano y bueno están los autobronceados con las camas solares ¿sí? estas bueno justamente se basan en lámparas ultravioletas en medicina también se las utiliza estas a través de un gas generalmente de mercurio vaporizado como ahí explica ¿sí? que estas al excitarse bueno emiten un espectro continuo con un número limitado de longitudes de onda correspondientes a las transiciones electrónicas que son características bueno en este caso del mercurio pero bueno también podemos tener diferentes lámparas hay lámparas de cuarzo caliente lámparas de cuarzo frío las lámparas solares las lámparas de luz negra las lámparas fluorescentes ¿sí? estos tipos de lámparas generan también radiaciones ultravioletas pero de manera artificial si pasamos ya a la parte del espectro visible ya dejamos la ultravioleta y vamos a la parte del espectro visible nosotros tenemos que en esta parte es la región en la que el ojo humano es capaz de percibir tenemos que estar comprendido en realidad es un pequeño rango en donde el espectro permite justamente proporcionar la energía necesaria para que las plantas puedan producir sus alimentos a través de la fotosíntesis la radiación visible incluye lo que serían las fuentes incluye digamos la gama que va desde el violeta hasta el rojo que es lo que uno conoce a veces o lo relaciona con que a estos colores con el arco iris generalmente uno relaciona estos colores con el arco iris lo que nosotros denominamos luz blanca en realidad la luz blanca es la composición de todos estos colores del espectro electromagnético fíjese que a veces se descompone esta luz uno lo puede ver la descomposición de la luz a veces en la calle o inclusive cuando atraviesa un medio y un medio a otro nosotros vemos que se forman ese pequeño espectro que es la descomposición de la luz no sé si les pasa a veces que van por la calle y hay una mancha de aceite en la calle y pueden ver ahí como que se forma el arco iris o en la pared se atravesa un vidrio muchas veces esa radiación ese haz de luz blanco se descompone porque está formado por todos estos colores que son todas las longitudes de onda que abarcan la radiación visible fuentes de generación tenemos las naturales a través del sol las artificiales a través de lámparas arcos de soldadura diferentes diferentes elementos con los cuales nosotros podemos obtener la radiación visible y bueno ¿qué efectos produce esta radiación? sobre todo tenemos que es cuando uno se expone directamente a la radiación visible la pérdida o agudeza visual la fatiga ocular el deslumbramiento o debido bueno ya sea a contrastes muy fuertes o a brillos excesivos y esto está dentro de alguno de los inconvenientes que podemos sufrir a través de la radiación visible generalmente están asociados con la fuente que proviene del sol ¿qué es lo que le dicen? nunca vayan a querer mirar el sol de frente sobre todo cuando son los eclipses que siempre hay que utilizar una protección ¿sí? ¿por qué? porque los daños o lesiones se producen en la retina ¿sí? y estas lesiones son fotoquímicas que también se pueden deber a una exposición prolongada y por ejemplo a diferentes niveles de la luz por ejemplo una exposición crónica a la luz azul produce un tipo de lesiones fotoquímicas por eso hay que tener cuidado cuando se trabaja con las fuentes de luz inclusive siempre en un ambiente de trabajo se busca que sea un clima un clima adecuado no solo para para poder desempeñarse bien sino también para que no afecte el organismo ninguno ¿sí? ahora están los focos LED que se utilizan están la luz fría la luz cálida generalmente la luz cálida es la que menos afecta el sistema de de la retina de los ojos ¿sí? en cambio la luz fría similar a la luz azul puede producir también algunas lesiones pero sabemos que el cuerpo humano es particular o sea es característico algunas personas le pueden pueden resultar mejor trabajar con una mayor iluminación otros necesitan una menor iluminación a uno le produce fatiga le produce cansancio y a otro digamos lo altera ¿sí? entonces todo eso son riesgos que provienen justamente de la radiación visible y vamos ahora a la otra parte de el que es el infrarrojo ¿sí? fíjese que los colores del espectro visible nos dan justamente los límites entre la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja ¿sí? los radios infrarrojos también son un tipo de radiación electromagnética que tienen mayor longitud de onda que la visible pero menor que el microondas tenemos que el nombre de infrarrojo significa por debajo del rojo ¿por qué? porque en los comienzos se encontró que este color estaba cercano al espectro visible ¿y cómo piensan que puede haber nos pongamos ahí allá en el tiempo ¿cómo piensan que puede haber sido que lo relacionan al espectro infrarrojo generalmente el infrarrojo ¿qué genera? calor ¿vieron que a veces van ustedes al quinesiólogo y le ponen la lámpara que tiene un poco rojo no sé si alguien ha ido al quinesiólogo tiene algún problema o pasa por ahí bueno estas son lámparas infrarrojas generan calor bueno para poder determinarlo muchas veces este infrarrojo fue digamos justamente por porque veían que dentro del espectro visible o más allá del espectro visible pasaba algo en el infrarrojo que era como que había una radiación invisible que no la veían así como estaba la ultravioleta estaba también la infrarroja que estaba fuera de los límites de la visión pero que todavía existía ¿sí? entonces bueno cuentan que lo que trataron de hacer no me acuerdo bien se me fue ahora el nombre era justamente medir lo que hicieron fue poner un un termómetro y en el donde estaba digamos la descomposición de la luz que yo les decía recién que pasa que pasa a través de la ventana que se forma en la pared por ejemplo el espectro y ponían un termómetro sobre los diferentes colores y veían que las temperaturas eran distintas y más allá del rojo teníamos que la temperatura tenía un determinado valor entonces ahí es donde surge justamente el término de infrarrojo ¿sí? que es más allá del rojo como le llaman ahí bueno sigamos los infrarrojos dice que fueron descubiertos en 1800 por William Percher que era un astrónomo inglés de origen alemán ¿cuáles son las longitudes en las que están o que se clasifican los infrarrojos van desde los 700 nanómetros hasta un milímetro o 106 nanómetros que serían lo que más se clasifican digamos también tienen los infrarrojos una clasificación ¿sí? así como teníamos los ultravioleta aquí los infrarrojos se divinen en bandas que van desde los 700 bueno 750 780 que serían los del tipo A hasta 1,4 micrometros el B va desde 1,4 micrometros hasta los 3 micrometros y el C que va desde los 3 micrometros hasta un milímetro esto se ajusta a las características de absorción que tiene dependiendo la longitud de onda dentro del espectro de los infrarrojos ¿sí? y las características que tienen sobre digamos los tejidos o los efectos biológicos las fuentes generalmente de generación bueno también tenemos a través del sol también tenemos a través de cuerpos incandescentes por ejemplo lo que yo les decía las lámparas que teníamos ahí en que usan los kinesiólogos a través del fuego y las llamas y tenemos que la cantidad y la distribución temporal y espacial de la radiación se expresan mediante magnitudes radiométricas y esto es debido a las propiedades ópticas y fisiológicas también para el ojo humano es lo que hace una distinción entre lo que serían las fuentes puntuales y las fuentes extendidas bien para poder distinguir digamos el valor también se tiene en cuenta el ángulo de radiación este ángulo recuerden que es un ángulo que mide todo el 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 en la superficie del ojo sí y tenemos que va a depender de las distancias que cuando las distancias de visión mayores nosotros tenemos una fuente puntual cuando las magnitudes las estudiamos en función de las fuentes en función de de estos ángulos de estos ángulos tenemos la radiancia sí que se mide en watts sobre metros por estereos radianes estereos radianes el ángulo superficial y la radiancia integrada en función de el tiempo y por eso tenemos a través en función del tiempo está la energía sí y la expresamos esto en forma de que si es muy brillante la fuente o menos brillante con respecto al riesgo para la salud sí nosotros ahí analizamos la irradiancia que está empresada en watts por metros cuadrados y se relaciona con la dosis de exposición que equivale al concepto o H que le llaman aquí que es Joule sobre la energía por unidad de superficie Joule por metros cuadrados cuando las diversas fuentes naturales o artificiales emiten esta radiación tenemos que se producen diferentes acciones o efectos que nosotros podemos ver en general intervienen todo el tema de la radiación óptica cuando se estudia la excitación térmica la radiación de un cuerpo negro descargas gaseosas las amplificaciones de la luz por emisión estimulada que es ya vamos a ver los láser sí y tenemos que pueden producir determinados efectos debido a estos niveles energéticos la ventaja que tiene es que no reacciona dice con la materia viva es decir que todo lo que produce son efectos a nivel superficial con respecto a las lesiones que pueden producir pueden ser a través de quemaduras en la piel o en los ojos esto es con respecto a la radiación infrarroja bueno sigamos después tenemos dentro del espectro siguen lo que serían los las microondas sí que estas son ondas de radio que tienen alta frecuencia y por consiguiente la longitud de onda son muy cortas de ahí su nombre de microondas dentro del espectro están situadas entre los rayos infrarrojos y las ondas de radio las ondas microondas también tienen su origen natural a través de la radiación de baja temperatura que llega a través de la tierra desde el espacio perdón que llegan a la superficie de la tierra a través del espacio y tenemos que Penzias y Wilson fueron los primeros en detectarlas en 1965 también los microondas sabemos que se pueden generar artificialmente es más se utiliza bueno ahí tenemos el horno microondas generalmente para calentar la comida pero los microondas tienen sus aplicaciones en todos los sistemas de comunicación en el tema de las radios la televisión se utiliza en la meteorología a través de comunicaciones vía satélites y tenemos que pueden detectarse por diferentes instrumentos que están generalmente armados en función de un rectificador bueno conectado a un amplificador y este se puede registrar en una pantalla dentro de las fuentes de generación tenemos las estaciones de radio y naturales por ahí artificiales y tenemos las instalaciones de radio en el sistema de telecomunicaciones los hornos microondas cuando hablamos de radiofrecuencia son ondas de radio de muy baja frecuencia tenemos que si recordamos un poco las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta y por lo tanto una señal de radio a larga distancia ¿qué pasa? si nosotros emitimos una fuente de luz una radiación llega con poca intensidad profe se propaga si indefinidamente se va en el espacio ¿sí? pero nosotros ¿qué tenemos en la tierra tenemos la ionósfera ¿se acuerdan cuando vimos la parte de contaminación del aire? habíamos visto las diferentes capas en la ionósfera era donde se permitía justamente o era lo que nos permitía a nosotros poder comunicarnos ¿por qué? porque la onda llega hasta esa capa y se refleja y ahí uno la puede a esa onda reflejada la puede analizar o la puede obtener entonces la radiación de radiofrecuencia y también la de energía electromagnética y los microondas se utilizan mucho para diversas aplicaciones en industria el comercio la medicina ¿sí? y también lo utilizamos en el hogar ¿sí? hoy en día cada uno puede en su casa identificar o por lo menos nombrar diferentes artefactos instrumentos electrodomésticos que ustedes utilizan que están dentro de la parte de radiación ¿sí? la radiación o la radiofrecuencia perdón es una fuente de energía térmica que se comporta dice todas las implicaciones conocidas del calentamiento para sistemas biológicos incluye quemaduras cambios temporales y permanentes en la reproducción cataratas bueno y acá ya se va extremadamente y tenemos que la gama de las radiofrecuencias ¿sí? muchas veces uno cuando habla de radiofrecuencia también si va al quinesiólogo los quinesiólogos tienen estos tipos de aparatitos ¿sí? que son justamente cuando uno le va a colocar yo siempre trato de dar ejemplos que uno puede percibir ¿sí? les digo que el equipo de radiofrecuencia generalmente le ponen una toal o algo así un elemento encima para que el calor que genere no le afecte la piel ¿sí? pero el campo que genera es grande que sí ayuda digamos a las afecciones que puede tener que ser los huesos en el caso de que se utilice entonces podemos ver que si bien los valores están tabulados que después vamos a ver eso actualmente se utilizan muchísimos y sobre todo los changos de frecuencia que van entre los 900 MHz y 1,8 GHz los efectos biológicos bueno dependen muchas veces de la capacidad de absorción de la materia y de las intensidades de los campos eléctricos y magnéticos que se producen en su interior el principal efecto es el aumento de la temperatura corporal y vamos ahora a láser después de esto vamos a hacer un recreo vamos a continuar bueno dentro de la radiación láser fíjense que láser viene del acrónimo que está ahí son dispositivos electrónicos que están basados en la emisión inducida que amplifican extraordinariamente una radiación electromagnética en un intervalo de longitud de onda fíjense que es en un intervalo de longitud de onda y es por eso vieron que las longitudes de onda por ejemplo en el espectro visible tenemos diferentes colores bueno aquí en este caso el láser lo hace en un determinado rango y es por eso que son monocromáticos porque lo hacen en un determinado rango dentro de la longitud de onda equivalente a los colores que habíamos analizado otra característica que tienen que son coherentes es decir que las radiaciones emitidas coinciden en frecuencia y en fase y son direccionales porque tienen un haz perfectamente definido y dirigido bueno hoy sabemos que podemos están los láseres esos que se los venden muchas veces como como un juguete que son muy peligrosos porque la emisión que tiene esa longitud de onda puede provocar daños permanentes aunque uno le pasa la mano en un láser cortito la exposición es breve pero si la exposición es mayor en un tiempo mayor los daños si son permanentes generalmente la emisión de los láseres se hace bueno en estado sólido a través de un cristal de rubí o en estado gaseoso a través del helio y el neón también a través de semiconductores a través de un cristal semiconductor los riesgos de radiación están prácticamente limitados a los ojos porque son donde afecta la retina y donde entra directamente a a la región digamos espectral recuerden que el ojo es el instrumento más perfecto que existe en la naturaleza ¿sí? bueno muchas veces como todo instrumento tiene sus correcciones uno puede utilizar anteojos o no bueno ahora están las operaciones pero el ojo ¿qué característica tiene? si ustedes entran de un de un ambiente luminoso a un ambiente oscuro de menor dimensión el ojo se adapta hasta que vieron que primero como que no no ven y después ven se va adaptando ustedes pueden leer una hoja que tienen frente a ustedes como un cartel que lo tienen a tres metros qué sé yo de distancia o más debido justamente a que el ojo se acomoda generalmente es un músculo que se acomoda a cualquier variación a cualquier distancia ¿sí? por eso es un instrumento perfecto si ustedes quieren por ejemplo tener una imagen de un árbol en su jardín se paran digamos frente al árbol y después cruzan la calle y quieren tener la misma imagen si ustedes lo lo miran ustedes lo van a ver el árbol en cambio que por ejemplo una cámara fotográfica ustedes ¿qué tienen que hacer? aplicarlo en zoom o achicarlo en zoom para poder ver el árbol de manera natural que el ojo humano lo puede ver ¿sí? o sea el ojo humano es el instrumento perfecto es más perfecto que existe en la parte de óptica y cuando tiene digamos este tipo de efectos del lastre lo que provoca es que el instrumento se rompa y muchas veces no tiene arreglos ¿sí? por eso los lásers son muy peligrosos y generalmente están ya prohibidos poder en la manipulación siempre lo tiene que realizar una persona adulta porque se supone que tiene mayor conocimiento de los efectos que pueden producir ¿sí? a veces los niños jugando con el láser le señalan en el ojo de uno y otro y a veces no tienen mucho tiempo y ya le pueden provocar a la larga alguna disminución o hasta la ceguera bueno hasta aquí vamos a llegar vamos a hacer un recreo de 15 minutos bueno profe si no seguimos profe yo tengo una consulta respecto de las clases anteriores porque no las encuentro grabadas queríamos repasar los ejercicios y no no los encuentro ese tema no sé Claudio ¿vos sabes algo de de las clases? eso eso queda grabado en creo que en la página de la UTN pero yo la verdad que no sé qué ha pasado no me fijé no está ninguna de las dos clases bueno ya le vamos a consultar a la gente de la UTN la pregunta bueno bueno muchas gracias bueno nos vemos a las 45 entonces a las 45 nos vemos entonces bueno continuamos con la grabación esta imagen digamos salió de esta página de esta dirección en donde habla dice 13 tips para evitar la radiación electromagnética del móvil vendría a ser del celular si es una página de España tampoco le encontré el año si el año de 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 publicación es un blog a ver les voy a compartir ahí les comparto es un blog si lo pueden ver si 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 pero es un blog que dice 13 tips para evitar la radiación electromagnética bueno yo lo busqué más que todo por la imagen que me parecía interesante ver sobre todo aquí ven con el tema de la escala de colores si como la zona en donde está la persona hablando 15 minutos por teléfono aumentó su temperatura y debido justamente a la radiación que recibía bueno y aquí les dice bueno conoce las prácticas de uso del móvil del celular para evitar la radiación electromagnética bueno tiene varias algunas buenas otras que no no son tan buenas pero el uso de manos libres tenerlo alejado del cuerpo si bueno acá por ejemplo dice que no lo coloquen cerca de un vaso con agua como les decía estamos continuamente tenemos radiación vivimos en un mundo radiactivo si solo que depende de los niveles que tengamos como van a afectarnos nada más bueno acá les da un ejemplo de si es saludable o no calentar el agua en microondas porque lo que sabemos que hace en microondas es aumentar las moléculas la velocidad de moléculas en el agua lo que hace es generar bueno acá dice que revientan las moléculas del agua en la comida y bueno y eso rompe toda la estructura si lo que genera justamente el calentamiento de los cuerpos es la agitación de los átomos que comienzan a mover bueno recomienda que se debe usar siempre en modo avión no tenerlo dejado del cuerpo no llevarlo en el bolsillo siempre tratar de no usarlo cargando al celular si bueno ya sabemos hay varios varias imágenes de como explotaban los celulares generalmente se recomienda utilizar cargar los celulares apagados si bueno hay diferentes temas y bueno me pareció interesante mostrarles un poco y el otro que teníamos el otro ejemplo este es un ejemplo ya de un estudio médico si de como afecta el sistema nervioso inmunitario y endócrino también está ahí el link que también se los puedo mostrar a ver a ver esperen a ver en este caso dice como afecta al bueno al sistema nervioso es un estudio médico si bueno lo escribe aquí este doctor Darío Acuña y en donde bueno habla del informe de como afecta los campos electromagnéticos y concluyo o indica al final si que eh afecta si todo lo que sería el sistema nervioso bueno esto después como queda la presentación igual después se la subo ahí pueden ustedes sacar el link si que produce insomnio cansancio fatiga falta de rendimiento y una vez está todo el tiempo con el celular y ve por ejemplo los chicos los adolescentes que no tienen ganas de nada que están con el celular todo el tiempo bueno eso también eh atribuyen justamente a uno de esos efectos eso era simplemente para que veamos que que hay mucha información en en las redes todo lo que bueno hay que ver bien de de qué se trata cada una de ellas y por ahí son interesantes hay algunas cosas que no son útiles otras que no son tanto pero eh siempre siempre es bueno estar informado digamos ver un poco un poco de todo bueno con respecto ya si vamos específicamente a las medidas de protección de las radiaciones no ionizantes eh estas están relacionadas bueno un poco acá están distribuidas de acuerdo bueno el tipo con respecto a las radiaciones ópticas eh siempre se sugiere un encerramiento es decir tener cabinas o cortinas apantallamiento es decir pantallas que eh reduzcan sí o que reflejen depende de lo que se quiera hacer la radiación el aumento de la distancia con respecto a la fuente recubrimientos antirreflejantes en las paredes en una ventilación adecuada una señalización correcta unos límites de exposición también sí y también bueno en este caso el límite de acceso a las personas tenemos como bueno modo de protección personal podemos tener los las máscaras los protectores solares una ropa adecuada también sí eh todo bueno dependiendo de cada uno con respecto a los microondas y radiofrecuencia tenemos que el diseño de las instalaciones es fundamental sí en este caso el encerramiento es decir la utilización de cabinas de acero de madera contra chapada entre láminas de metal con aperturas apantalladas para absorber las radiofrecuencias que puedan reflejarse apantallamientos con mallas metálicas recubrimiento de maderas de bloques de hormigón ventanas de cristal o sea todo lo que sirva para eh justamente un lograr un diseño adecuado en la instalación y luego tenemos los lácteos ahí hay que eh fijarse sobre todo eh las medidas de control técnico que se deben tener sobre todo eh tratar de eh que tengan en el caso de utilización de equipos láser que tengan un un control una llave de prendido y apagado que sea manejable digamos hay que instalar permanentemente dice con un obturador de las para evitar la salida de radiaciones superiores niveles máximos permitidos es decir que esté controlado eh señalizar el área si las trayectorias de las muchas veces uno se puede cruzar sin verlo no siempre lo vemos al as y por lo tanto tiene que estar señalizado si debe acabar al final el recorrido sobre algún material con reflexión difusa para permitir justamente su visión y bueno cuando se pueda eh hacer que estos láser queden encerrados si y que sigan un camino óptico hoy en día se utiliza mucho el tema de láser eh sobre todo la parte de comunicaciones entonces también eh ese manejo esa utilización tiene que estar regulado si y bueno siempre hay que llevar la protección de los antiojos antiláser si con protección lateral eh bueno las lentes que permitan eso en el caso de que tenga una exposición prolongada usar una ropa adecuada guantes si porque sabemos que en exposiciones prolongadas los láseres generan también calor ahora con respecto a los límites de las radiaciones eh no ionizantes el proceso de elaboración digamos eh de una estándar fija determinados valores límites con los cuales se puede trabajar con respecto a las exposiciones de este tipo de radiaciones no ionizantes eh estas están basadas muchas veces en las eh regiones del espectro y bueno pueden estar en función bueno de la existencia de estudios biofísicos y epidemiológicos con resultados eh repetibles y concluyentes eh nosotros tenemos que eh muchas veces eh todas las mediciones que se realizan eh tienen que eh estar avaladas y estar realizadas eh de manera continua sistemática teniendo eh diferentes etapas ¿sí? ¿no? no en una sola un solo nivel no nos sirve entonces eso hay que tener en cuenta muchas veces también eh los efectos que se producen dependen de el ser humano ¿sí? no no afecta de la misma manera a un niño a un adulto o una persona mayor ¿sí? luego también eh tenemos el el nivel del campo en la cual se manifiestan estos efectos que pueden ser nocivos ¿sí? y se toma un coeficiente de seguridad restrictivo ¿sí? como eh valor eh generalmente es un valor típico de diez veces es decir que nosotros tenemos eh un valor de setenta unidades el límite va a ser siete ¿sí? a este valor se lo conoce como valor máximo de exposición permitida luego tenemos la relación con respecto a los eh a los entornos ¿sí? generalmente eh se conoce como el entorno ocupacional y el entorno poblacional el ocupacional eh define claramente digamos eh en sí eh a lo que está expuesto una persona y eh la exposición que puede tener en ellos y el poblacional eh está compuesto bueno por todas las personas en general que residen en un lugar y no tienen por qué estar informados necesariamente sobre eh las exposiciones de este tipo de radiaciones no ionizantes ni los riesgos pero sí tiene que estar eh analizado el entorno que que se puede tener en este caso eh bueno dicen que el valor máximo permitido que es de cinco o diez veces menor que el del límite ocupacional y luego tenemos eh la el tema de que se debe continuar siempre los estudios de de los efectos que producen estos eh límites eh estos valores que uno obtiene porque nosotros vemos que la tecnología va avanzando y muchas veces eh eh los valores que se tomaron eh hoy actualmente se producen con con los elementos que tenían antes hoy en día esos valores pueden cambiar como no entonces eso es importante que siempre eh se continúen los estudios para determinar los niveles de eh radiaciones no ionizantes para porque eh porque pueden aparecer si nuevos nuevos efectos que pueden producir porque el ambiente cambia cambian también las personas digamos cambiaron los niveles de alimentación cambiaron el el lugar en donde vivían los sistemas de comunicación y todo va cambiando entonces esos esos estándares que se tomaban tienen que estar continuamente eh actualizados si pero bueno muchas veces depende también de qué estudio se realiza se lo puede tomar como un nivel de referencia si hay muchos antecedentes que es más hasta actualmente se lo utilizan porque no no se han modificado ustedes ahí en la carpeta después van a ver que hay eh varios estándares si hay uno que está el último de la organización mundial de la salud creo que es que está que es del año 2020 pero bueno ahora le dejamos a Claudio le pasamos la posta me pasa la posta a mí bueno no bueno lo que decías vos Valle de los límites que hay una diferenciación entre los límites del tipo ocupacional o sea todos aquellos que están relacionados con lo laboral y con los límites establecidos para la población en general generalmente eso es porque digamos en los ámbitos laborales se supone que es un ambiente donde los riesgos deberían estar controlados y entonces los niveles pueden ser un poco más elevados en cambio con respecto a la población digamos la población como vos decías están expuestas y no necesariamente está informada ¿no cierto? sobre los riesgos de a los que está expuesto para este tipo de variaciones no ionizantes esta tabla que ven acá está sacada de una resolución que es la perdón un decreto el decreto 295 que segura digamos todos estos límites en el ámbito laboral es un decreto del relacionado con los límites de exposición laborales de Argentina del año 2003 y en este caso esta tabla menciona a las regiones del espectro para los los rayos o las radiaciones ultravioletas en los tres rangos digamos o las tres regiones que se dividió el espectro ultravioleta que son las radiaciones ultravioletas A, B y C entonces tenemos ahí las distintas longitudes de onda o rangos de longitudes de onda en nanómetros que van desde 315 a 400 para las UVA por ejemplo y para las UVC que son de mayor energía van de 180 a 280 nanómetros ahí en la segunda columna están los tiempos de exposición máximos para cada una de esas longitudes de onda o rangos de longitudes de onda y los valores límites que están expresados en milijuves por centímetros cuadrados la siguiente esto es para exposiciones de radiaciones láseres sobre la piel en donde tenemos también diferentes tipos de radiaciones láseres depende del fango espectral en el que estén desarrollados esos láseres por lo tanto podemos tener láseres en el espectro UV otros que sean dentro del espectro visible o del infrafojo cercano intermedio o lejano donde también se establecen tiempos de exposición en segundos y valores límites también están expresados en joules por centímetros cuadrados o en watts por centímetros cuadrados no sé si está la de hay otras tablas para exposiciones con respecto a la vista pero bueno eso no están puestos acá algunos como ejemplos estos dos son del decreto 295 que está seleccionado con los límites de exposiciones laborales o sea para todo lo que es trabajo laboral como en este que es más larga o sea está cortada está cortada sí sí bueno y esta es otra resolución es un poquito más antigua del año 95 del Ministerio de Salud con respecto a las radiaciones no ionizantes de radio frecuencia acá también hace una diferenciación entre los límites de exposición ocupacionales y los límites de exposición a la población en general los límites de exposición ocupacionales son los que se encuentran en la primera tabla que está señalando valle y tenemos también distintos rangos de frecuencia en megahertz que van desde los 0.3 hasta los 300 gigahertz que es la frecuencia mayor y de ahí tenemos como las radiaciones electromagnéticas se componen de un campo eléctrico y un campo magnético tenemos límites para ambos unidades o para ambas magnitudes en esas dos primeras columnas y por último tenemos una columna de densidad de potencia que está expresada en miliwatts por centímetros cuadrados que es en realidad la potencia que estamos exhibiendo de esa radiación de esa de frecuencia fíjense que algunos están expresados en valores numéricos como por ejemplo de 0.3 a 3 megahertz tiene un límite de 100 en este caso en esta columna y en otros casos tenemos que aplicar digamos una pequeña ecuación dependiendo de la frecuencia que nosotros estemos considerando por ejemplo en el segundo caso de 3 a 30 megahertz podemos si tenemos una frecuencia de 15 por ejemplo tenemos que calcular cuál es la densidad de potencia aplicando esa pequeña fórmula que es 900 sobre la frecuencia al cuadrado igual que por ejemplo para el rango de 400 a 2 gigahertz también tenemos el otro tipo de ecuación en ese caso sería la frecuencia sobre 400 bueno eso va variando depende digamos de de la frecuencia que estemos considerando en este caso y con respecto a los límites ocupacionales que es lo que más nos interesa digamos en el plano ambiental como tenemos radiaciones de radio frecuencia de todo tipo que nos estamos expuestos permanentemente son ondas de radio ondas de televisión y más recientemente hola ionizante y no ionizante sería la radiación no estas son todas no ionizantes si bien las radiaciones de radio de frecuencia todas las del espectro visible UV hasta ahí estamos hablando de radiaciones no ionizantes después vamos a a entrar en las en el tema de las radiaciones ionizantes que son otro tipo de radiación en este caso la la de radio frecuencia para la población para la exposición poblacional esta resolución hace una distinción en varias curvas estas curvas que tienen acá abajo la primera la que está más arriba que tiene los límites mayores corresponde a la curva A y es de los límites de exposición ocupacionales después tenemos la curva B que es la que sigue hacia abajo y eso establece los límites de exposición para la población en general y después también hay dos se agregaron dos curvas más que es la C y la D que digamos como acuérdense que esta es una resolución del año 95 que ya tiene casi 20 años 16 años entonces más de 20 años entonces este en esas esas tablas la C la curva C y la D se ponen se pusieron digamos pensando en el avance de la tecnología futura todavía no ha sido fevisada y es uno de los temas pendientes de fevisar estos valores en la actualidad de todas formas en la plataforma nosotros hemos subido una guía para establecer los límites que son límites internacionales para establecer los límites internacionales del año 2020 un poco más actualizado pero son guías son como como la Organización Mundial de la Salud que establece guías y después cada país adopta esos valores y los reglamenta en normativas de cumplimiento obligatorio bueno con respecto a los límites para la exposición poblacional en la curva B que sería la primera curva el primer cuadro que está el segundo a la izquierda este este es para el B y el C este es para el B y el C y era la misma cierto sí sí está bien es los mismos valores bueno también tenemos lo mismo cierto valores de límites para la intensidad del campo eléctrico en voltios por metro para el campo magnético en amperes por metro y para la densidad de potencia en miliwatts por centímetros cuadrados en el primer rango de 0,3 a 3 tenemos un límite de 20 de 3 a 30 ya tenemos que aplicar digamos depende por ejemplo si es 3 15 o 20 o 30 tenemos que dependiendo de la frecuencia que estemos analizando aplicar esa pequeña formulita y para los otros rangos también tenemos en el rango de 402 mil que aplicar una pequeña formulita dividiendo la frecuencia en 2 mil eso nos daría el límite de la densidad de potencia no sé si está esta es la curva B esta es la D la D y la de abajo la curva este es con respecto a la frecuencia entre 0,3 y 30 megahertz claro bueno y en la siguiente hay una tablita donde se aplican algunos ejemplos para distintas frecuencias aplicando estas pequeñas ecuaciones que es la diapositiva que sigue ahí está bueno fíjense que para el primer rango toma los valores de 20 porque va de 0,3 a 3 serían los dos primeros valores pero en los otros siguientes de 5 por ejemplo hasta 20 aplica esa pequeña fórmula si tenemos valores distintos bueno nos darán valores distintos de densidad de potencia de intensidad de campo magnético y eléctrico nos dará los límites para cada una de esas frecuencias específicas y en el rango por ejemplo de 30 megahertz y de 30 400 no varía sino que es el mismo de 0,2 por ejemplo después en esa resolución también asocia estos valores de densidad de potencia con distintas edades de seres humanos desde un año por ejemplo a niños de 5 10 años y después hace una distinción entre mujeres y hombres siempre está relacionado con la masa corporal porque esto de la faios y frecuencias que uno recibe está relacionado depende de la masa del cuerpo porque estos están considerados para el cuerpo entero hay otros límites que establecen por ejemplo para algunas zonas del cuerpo pero en este caso bueno para para los casos de exposición poblacional se consideran las radiaciones a cuerpo entero y bueno creo que venían y tenemos la actividad ahora si ahora tienen que trabajar si ya hemos hablado mucho vos hablaste mucho yo hablé poquito si no pude abrir el otro pdf por eso no le agregué la tarde bueno como estamos chicos con la actividad la guía está ahí en el en el aula virtual lo primero que la primera actividad es ordenar las siguientes longitudes de onda en forma creciente e indicar a qué zona del espectro electromagnético pertenecen cada una de ellas si en este caso tienen eh algunas eh algunos valores en función de la frecuencia otros en función de la energía y otros directamente la longitud de onda si fíjate que la energía está en diferentes unidades la frecuencia también entonces vamos a encontrar la longitud de onda en metros o sea que vamos a calcular las longitudes de onda de cada uno de estos valores que tenemos en metros y vamos a ubicarlos de acuerdo al espectro en donde pertenecen de manera creciente ¿sí? es decir ver si pertenecen al infrarrojo o qué sigo ahí ahí por ejemplo cuando tenemos los valores de energía como en el punto C y el punto F tenemos que aplicar algunas de las ecuaciones que habías mostrado al principio ahora retomamos para que tomen nota antes que en realidad sí son es la longitud de onda igual a la velocidad sobre la frecuencia y que la energía es igual a la constante plan de paso no tener el valor de la constante plan acá acá también aquí pasa aquí o sea qué ecuaciones van a necesitar las voy a copiar y las voy a pegar ahí dejo de funcionar mi zoom ¿me escuchan? sí te escuchamos pero se dejo de compartir la pantalla la pantalla sí pero acá me salió un error bueno ya lo voy a arreglar puede ser la conexión si no es mi computador pero bueno ya son dos ecuaciones que ahora se las voy a copiar ¿crees que la a ver? si no le comparto yo la pantalla ¿crees que le comparta? sí la estoy por copiar justo las ecuaciones ahí en en el práctico entonces para que sean para que las anoten y les copio el valor de las constantes ah mira los chicos ahí les subieron la captura de pantalla de las de todas las ecuaciones en el grupo de WhatsApp bueno así que a ver ahí voy a tratar de volver a compartir ahí se ve sí bueno esas son las dos ecuaciones que van a necesitar el valor el valor de la constante de Planck es 6,63 creo por 10 a la 34 joules por segundo el valor de la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y nada más esos son los dos valores que necesito y la conversión del electron volt eso profe no está en los apuntes de 2 la carpeta 2 no no le pusimos de esto pero lo puede conseguir de internet ¿no? sí pero sería bueno que lo tengamos a mano porque siempre como que estamos ahí jugando con que nos faltan las fórmulas y nos faltan las cosas que no es que está está puesto en la presentación solo que yo lo mismo en la presentación que van pasando las hojas que estar en el apunte para mí es más cómodo verlo en el apunte bueno sí lo que pasa es que presenciar generalmente se toma apunte esa es la idea cuando uno hace virtual por ahí pierde la costumbre también de ir anotando bueno ahora por ahora tomen nota de las ecuaciones son dos son muy sencillas son dos 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 Gracias. 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 rango donde está esto el powerpoint que no lo no sé cómo se llama a ver ya me pasa que no puedo salir de allá salgo a ver cómo puedo hacer para puedo dejar de compartir chicos veo cinco archivos pero ninguno no sé cuáles parece que no está hay un problema con el tamaño puede ser que no lo haya recibido porque hay archivos que sobrepasan los cinco mila puede ser el trabajo práctico número 2 está si hay una publicación de la de la norma 121 después está regulación argentina después otro más de regulación y una contaminación ambiental de barrera mosquera pero no encuentro el trabajo práctico 2 estoy en la clase 2 si cuál es el que está faltando el 203 y es lo que está mostrando ahora para poder ver el rango no no es que acá no tiene que ver ningún rango acá lo que tienen que hacer es encontrar en todos la longitud de onda nada más está bien sí está bien profe pero necesito leer esto yo lo vi en la facultad hace 15 años entonces no por favor lo necesito pero no entiendo y que no sé qué es la anda o sea tengo que revisar al profe no sé el significado las magnitudes son la longitud de onda no sé el significado por eso quería el pdf para leer ah no es que no está ahí el pdf ah bueno entonces después voy a tener que repasar lo con la clase con lo que dijo por qué no hablo una hora y me quedó casi nada perdóneme bueno si lo que está acá o sea la anda es la longitud de onda si acá decía b y era f es la frecuencia la velocidad de la luz es c no está compartiendo pantalla no estoy compartiendo pantalla a ver gracias ahí se puede ver sí sí a ver yo los ayudo ahora qué es lo que queremos hacer acá bueno acá abajo no salió la presentación en el trabajo práctico les puse están los valores de la constante de planck y el valor de de b bueno hagamos el primero voy a utilizar esta ecuación así vamos a ir para que sea más fácil este era un simple cálculo matemático no necesitaban nosotros tenemos la longitud de onda que es igual a c que es la velocidad de la luz el valor de c es el que tenemos nosotros aquí 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos la frecuencia nosotros la tenemos en este caso en megahertz 30 megahertz sí cuántos hertz serían el megahertz 10 a la 6 10 a la 6 entonces sería 3 por 10 a la 6 a la 6 bueno a ver ya veo voy a copiar esto de la luz para tener el voy a copiar el valor de la velocidad de la luz esto en el pizarrón es más fácil entonces tenemos 3 o en este caso son 30 lo pasamos de megahertz a hertz o sea que es por 10 a la 6 uy se me fue ay no sé cómo hacer para cambiar quiero cambiar el 8 ahí está por el 6 y el hertz es equivalente a 1 sobre segundos sí entonces yo divido 3 exponente 8 divido en 30 exponente 6 cuánto me da 3 exponente 8 dividido en 30 exponente 6 10 10 10 qué 10 metros le da profe 10 metros muy bien fíjese que los segundos de arriba con el segundo de abajo se van y la única unidad que me queda es el metro ¿sí? hago lo mismo hago la misma ecuación yo voy a copiar voy a pegar ¿sí? y en este caso ¿qué tengo? bueno aquí que no se me da kilohertz la velocidad de la luz no cambia es la misma y aquí tenemos 60 pero 60 ¿qué? kilohertz y cuántos son 30 kilohertz 10 a la 3 a la 3 60 por 10 a la 3 ¿sí? 1 sobre segundo hertz es 1 sobre segundo entonces dividimos ¿y cuánto me da esto? 3 exponente 8 dividido en 60 exponente 3 a mí me dio 5.000 muy bien nos da 5.000 metros ¿sí? ahora veamos este caso en este caso tenemos Joule entonces yo tengo que utilizar esta ecuación ¿sí? solo que aquí voy a despejar la longitud de onda entonces ¿qué voy a hacer aquí? he dividido la longitud de onda está dividiendo entonces ¿cómo pasa al otro lado? pasa multiplicando tengo que dividir por la energía y la energía pasa dividiendo es como que hacemos un trueque un cambio a ver si lo puedo cortar acá está control X lo pongo aquí a la longitud de onda y la energía la pongo donde está la longitud de onda y entonces ahora reemplazo ¿sí? H control C era la constante de Planck que aquí abajo estaba la constante de Planck ahí a ver ¿sí? la constante de Planck es 6,6 por 10 a la menos 34 bien copio esto reemplazo aquí la velocidad de la luz control C reemplazo aquí y la energía es la que tenemos aquí lo reemplazo ahí bien ¿cuánto me da esto? ¿cuánto me da esto? 6,6 por 10 a la menos 34 por 3 exponente 8 y dividido en 2,5 por 10 a la menos 19 7,92 7,92 por 10 a la menos 10 bien 7,92 bien por 10 vamos a poner exponente vamos a sacar el exponente a ver bueno acá no se puso el exponente ¿qué? el 7 aquí super índice está bien no se por qué el 7 bueno por 10 a la menos 7 bueno ese menos es del 7 a ver me sale menos arriba bueno ¿qué unidades me quedaría? metros el Joule con el Joule se van el segundo con el segundo se van y le quedan en metros eso está en metros ¿sí? o sea miren ya vamos pasando los diferentes valores 10 metros el A 5.000 metros tenía el B 7,92 por 10 a la menos 7 tiene el C es un valor más pequeño esto iría hasta ahora primero segundo tercero a ver calculen este 1 por 10 a la menos 3 ya me dictan directamente no era tan complicado 1 por 10 a la menos 3 o sea para no tener problemas con escribirlo es 0,01 metros 30 milímetros ¿cuántos metros son? 30 milímetros son 3 lugares sí 0,03 metros y este hay que pasar electron ball primero lo multiplicamos por el 1,6 da 8 por 10 a la menos 18 joules perfecto o sea que esto es igual lo voy a poner acá convertido a 8 por 10 a la menos 18 joules ¿cuántos metros? bien entonces ahora puedo calcular lambda con la ecuación esta que tenemos aquí h por c sobre ¿cuánto me da aquí? ¿cuánto me da aquí? bien 2,48 por 10 a la menos 8 metros metros ¿cuántos metros? muy bien entonces ¿cómo lo ubicaríamos? ¿cuál iría primero? primero la de 5.000 pero vamos en orden creciente creciente de la más chiquita la última bien iría 2,48 por 10 a la menos 8 metros este sería primero sí después 7 la C la C sería 7 perdón a mí el F el de 50 B me da distinto ¿cuánto le da a usted? 2,4 por 10 a la menos 11 eso me lo hace más chiquito 11 a la menos 34 34 menos 8 me da a mí también menos 8 lo repasemos lo repasemos es este cálculo a ver control C control B y aquí tenemos que poner 8 por 10 a la menos 18 control C control B aquí este se se bajó bueno a ver no sé a quién le había dado distinto a ver que multiplique veamos estos valores acá estoy 6,6 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8 dividido en 8 por 10 a la menos 18 por 3 por 10 a la acá a la 8 es la velocidad de la luz puede ser la luz sí tengo mal el bloque de la velocidad de la luz ahí lo verifico claro si a veces viéndolo así es más fácil detectar el error ahí está ahí me dio 2,48 por 10 a la menos 8 muy bien bueno seguimos acomodando entonces ¿cuál sería el tercero? el E el 0,003 metros a ver ¿ese es más chiquito? ah no el 0,01 el 0,01 este sería el tercero el E sería el cuarto de ahí el A sería el quinto y el B sería el último que sería el sexto muy bien ya teniendo esto sí vamos a ir ahora les voy a mostrar ahora la presentación a ver y van a ver ahora les voy a agrandar para que vean los rangos en donde están ¿sí? las longitudes de onda así a simple vista no no necesitan ser exactos ¿sí? tenemos el orden de los kilómetros el orden de los metros tenemos los centímetros y aquí van a estar los valores mucho más pequeños ¿sí? entonces la idea era que vean en qué rango están los resultados que ustedes obtuvieron que van desde los 2,8 por 10 a la menos 8 creo que era ¿sí? sí metros ¿sí? hasta los 5.000 metros entonces abarca todo este espectro del espectro electromagnético ¿sí? no hacía falta digamos específicamente simplemente ver cómo iba el rango de cada uno de ellos por eso ahí se le pide después que vean cuando nosotros fuimos así les fui mostrando por ahí no les dije que vayan anotando yo siempre les iba diciendo entre qué rangos iba cada uno de los espectros aquí nosotros lo tenemos el luz visible entre 400 y 700 bueno les fui indicando los ultravioletas cada uno de esos entonces la idea era que se ubiquen digamos en el rango de cómo abarca esta frecuencia la frecuencia las longitudes de onda en los diferentes rangos que tiene el espectro electromagnético bueno era una actividad muy complicada sí estuve mal en no aclararles el tema de de que vayan tomando nota la idea bueno no sé generalmente uno cuando escucha en la clase siempre tiene para anotar algo que a veces es fundamental sobre todo en este tipo de actividades que vamos viendo en el en el tema presencial bueno uno lo puede ir desarrollando en la pizarra esto lo podemos ir resolviendo ahí pero también cuando uno asiste a estas clases tratemos de simular que sean similares a las presenciales no no sirve que sean solamente pasivos estar mirando o esperen después a ver la la filmación para tratar de resolver si por ahí fue muy rápido fue muy extenso puede pasar pero traten también la idea de ir tomando notas no solo para este sino para para todos los las otras materias digamos que cursen los otros seminarios bueno se entendió entonces esta actividad si profe esto no va a estar puesto cuando lo suba esto lo voy a borrar solamente va a quedar la actividad sola pero no era tan complicada ni tenían que ser un ingeniero para resolver vamos entonces a la actividad dos que este si está el artículo fíjese que este es un artículo de Gerardo Oscar Gerardo Ballera Monsalve y Gemay Mosquera que habla sobre la contaminación ambiental por ondas electromagnéticas no ionizantes producto de tecnologías inalámbricas en ambientes de aire libre este está muy bien detallado es un lindo ejemplo estos autores son de Colombia creo son de Colombia son de Colombia sí y bueno ahí hacen todo un estudio y bueno si es que no lo podían bajar ahí estaba la dirección de donde lo pueden conseguir al artículo bueno y realizo una introducción una explicación de la propagación de las ondas electromagnéticas de las fuentes emisoras las intensidades del campo tanto magnético como eléctrico la intensidad de potencia y los conceptos que venimos viendo y cómo realizan la medición de esos campos bueno están ahí explicado el detalle lo lindo también es que tiene la explicación la ubicación de las zonas hace toda una una zonificación y una descripción de los instrumentos de medición que son importantes a la hora digamos ustedes el día de mañana si tienen que preparar un informe esto les puede servir muchas veces de guía sí de cómo lo pueden hacer a su vez que bueno hace todo el estudio y el análisis de este tipo de contaminación ambiental ahora sí nos podemos reunir por grupos bueno ahí tienen las preguntas y ya pueden entrar a la sala a las nueve y media nos juntamos para hacer el viaje bueno ya estamos todos creo vamos a cerrar esta primera parte entonces de la radiación no ionizante sí en este caso con el artículo de contaminación ambiental por ondas electromagnéticas no ionizantes producto de tecnologías inolámbricas en ambientes al aire libre a ver claudio cesá la palabra para que indiques a ver qué grupo quiere comenzar le podemos dar un punto a cada grupo que nos comenten bueno a ver a ver a ver el punto a empecemos por el grupo uno a ver qué qué han qué han encontrado cuáles son los objetivos del estudio y la ubicación espacial del área de estudio el objetivo principal de la investigación era como dice un poco el título era estimar la contaminación ambiental de las ondas electromagnéticas no ionizantes seleccionando digamos una una zona urbana que esté bien poblada y se realizó en la ciudad de Cúcuta en Colombia y la lo principal es que en esta zona seleccionada cuenta con una estación de base y telefría móvil entonces en base a eso en base a esta selección digamos de la zona establecer distintas magnitudes de parámetros de ondas electromagnéticas muy bien alguien más quiere de otro grupo quiere aportar algo distinto que se se basó especialmente en el valle de los pinos digamos el estudio de esa ciudad exactamente si bien y bueno ese barrio también está muy como que fue creado muy ordenadamente digamos y es muy regular la zona como así también el el ambiente y el clima en la zona bueno muy bien vamos con el punto B y ahora consultamos grupo 2 hay alguien de grupo 2 si hay alguien perdón Vanessa María Eugenia Vanessa a ver Viviana Maldonada adelante la metodología que se usó fue medir los campos electromagnéticos mediante la toma de la intensidad de los campos intensidad de campo eléctrico campo magnético y densidad de potencia y se trabajó con promedios máximos a fin de obviar valores ticos también se trabajó realizando mediciones con que tenían una menor afectación por las ondas electromagnéticas naturales se tomó en cuenta el punto GPS en donde se hicieron las mediciones se llevó el equipo a una altura de un metro cincuenta y se fueron registrando los valores máximos en cada uno de los parámetros para cada uno de los parámetros tomaron un tiempo de medición de seis minutos seis minutos porque las tablas generalmente cuando bueno después lo pueden ver las tablas indican diferentes tiempos y uno de los los valores que toman dentro de la escala es de los seis minutos si hacen una integración digamos de las mediciones abarcando un tiempo de seis minutos bueno muy bien claro claro y entre las seis y las nueve pm el horario el horario también horario de medición sí muy bien y con eso y después hacen ellos un un mapa usan un software especializado dice ahí y después hacen una valoración estadística de los datos exactamente todo digamos eso sería toda la metodología muy bien de cada punto toman la intensidad de campo eléctrico que está en voltios por metro la intensidad del campo magnético y la intensidad de la potencia de cada punto de medición y de ahí hacen estadística claro el equipo toma los tres los tres parámetros al mismo tiempo sí exactamente bien bueno vamos a la otra alguien que describa el el equipo de medición que fango de valores tiene de medición ese equipo cómo lo se utiliza etcétera grupo tres cuenca cabrera Toledo se utilizan dispositivos de medición de campo eléctrico que trabajan en frecuencias que van entre los 8 y los 10 hertz son medidores de banda ancha para monitoreo de radiación de alta frecuencia los periodos de medición son duran 6 minutos para frecuencias menores a 10 hertz y bueno ahí estuvimos analizando viendo en realidad el informe de cómo se toman las mediciones que son básicamente como los equipos como el GPS que se separan en los diferentes puntos y se toman lecturas como como tomando coordenadas básicamente en dirección a la antena bueno eso no sé bueno el equipo que se usa son del tipo IUTT K61 que es el que menciona ahí son dispositivos de mano no sé qué más bien estoy con equipos integrados son como los multímetros que se utiliza a veces en la parte eléctrica bien bueno bueno y los escenarios que se plantean o que se analizaron para el grupo cuatro se tomaron dos escenarios uno con muchas edificaciones y el otro con los parques que no tienen nada de edificaciones por ejemplo y bueno dieron datos de mayor contaminación en las áreas sin construcciones porque los edificaciones hacen de apantallamiento digamos de estas ondas sí no sé si muy bien dos escenarios uno con construcciones y otro libre de construcción bien bueno el grupo cinco ¿qué conclusiones llegan para el trabajo ¿qué conclusiones llegan mejor dicho? bueno nosotros llegamos a la conclusión de que hay una diferencia entre el apantallamiento producto de las zonas que tienen mayor urbanización y la parte que tienen la misma zona de estudio se sitúa en dos zonas y en una tenía un parque más que todo también nos mostraba las concentraciones que donde los niveles de concentraciones hay una influencia no es muy notable en eso ¿otro grupo? ¿qué opinan? ¿qué han visto? estuvimos analizando también el punto siete que toma muestreo que está cerca de la estación base no es el punto que tiene mayores valores sino otros y ese dice que ese punto está cerca de edificaciones mientras que los otros que son el ocho el seis y el cinco están no están fogeados de edificaciones entonces ahí hay una valoración y una evaluación que probablemente los lugares de mayor edificación tengan menor contaminación eso es lo que entendimos nosotros nosotros eso también leíamos vemos que en donde tiene mayor edificación tiene un efecto apantallamiento indica y que resulta tener mayores contaminaciones en las zonas de esparcimiento o parterizados que las zonas con edificación de hecho de hecho en el segundo perfil donde tenía un mayor parque se seguía distinguiendo una mayor concentración perdón una mayor contaminación en la zona de parque y en la zona de edificaciones del barrio bueno Claudio en las zonas de a ver de mayores edificaciones lo que hablábamos con los muchachos del grupo lo que influye mucho es el fenómeno de desfracción y absorción es como que va perdiendo energía ¿no es cierto? la onda pierde intensidad de potencia porque se disipa calor por un montón de efecto y eso no sucede en la zona de parque por eso es que hay mayor contaminación en las zonas libres más libres niveles más altos claro en las zonas libres que en las zonas con construcciones bueno está bueno para nosotros parece interesante el trabajo porque digamos sobre todo porque es un trabajo hecho en Latinoamérica donde no no hay hay muchos de estos hay muchos en Europa en Estados Unidos pero bueno en este tema por ahí es como que no se visibiliza tanto si con el tema de de las quejas ¿no es cierto? que sobre todo la gente por ahí que no quiere que le instalen una antena de celulares cerca bueno y tienen ese temor lógico por supuesto de que eso a largo plazo digamos puede tener efecto en la salud de la gente bueno y como decía Valle bueno los límites siempre se van revisando todo el tiempo a medida que la información científica digamos va aumentando y va estableciendo digamos si hay riesgos entonces que amerite modificar algunos límites o no por eso es importante que esos límites se se vayan revisando con el tiempo y se hagan este tipo de estudios también para ir relacionándolo con estudios epidemiológicos ¿no es cierto? para ir haciendo un análisis entre una causa y un efecto no sé si cada vez que se quiere instalar cualquier base de telefonía móvil siempre les piden un informe de impacto ambiental exactamente eso sí digamos los límites que estuvimos viendo de la resolución 202 bueno son límites a nivel nacional después cada provincia y cada municipio regula digamos las construcciones y los tipos de equipamiento que tienen las estaciones de telefonía celular eso ya es competencia de los municipios y de las provincias ¿no es cierto? y ahí es donde por ejemplo bueno la mayoría de los casos te piden antes de instalar una nueva antena o una base nueva o un estudio de impacto ambiental profe y ustedes tienen en el GAIA algo o sea un equipo de estos para hacer de este tipo de mediciones o no 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 de campo electromagnético no sería bueno para algún como algún proyecto digamos hacia el futuro tratar de incorporar alguno de estos equipitos y hacer algunos estudios acá en la ciudad por ejemplo que eso por eso nos pareció interesante porque eso por ejemplo acá en la yo no conozco que se haya hecho estudios de ese tipo no sé en Catamarca no también inclusive en Tucumán el otro día también nos habían consultado que le pregunté a Claudio también que para un juicio justamente a una empresa esta no sé si creo que era claro también querían buscaban un perito digamos que tengan el problema que los peritos tienen que tener estos instrumentos para poder realizar las mediciones y son instrumentos que que no son muy accesibles generalmente los tienen las grandes empresas o quienes legislan digamos para el control o empresas privadas o no tienen es muy difícil conseguir seguramente yo creo que en cada provincia debe haber algún organismo que quizás si no lo tiene la provincia se lo pide a Nación pero así en particular yo creo que es difícil tener ese equipamiento además bueno acá comenta Horacio que el tema de las calibraciones de equipo obviamente que si se van a hacer se van a utilizar como peritaje con más razón tienen que estar calibrados y tienen que cumplir todos los estándares digamos de las normativas para que sea una medición claro exactamente a nivel país la que hace los estudios es la Internacional de Comunicación pero bueno cuesta que ante el pedido de provincia haga los estudios sé que se hizo en algún momento en Santa Fe un estudio grande y de ahí muchos hemos alguna vez accedí al estudio y ya lo perdí de vista por otras cuestiones pero estaban hechos supuestamente uno puede solicitar los estudios y los tendría que realizar el Internacional de Comunicación Enacom claro claro el Enacom el Enacom sí que donde hay que ir a denunciar si tiene algún problema claro interregulador bueno bueno chicos estamos en horario terminando entonces nos vemos mañana a las 9 bueno hasta mañana 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 profe hasta mañana